pescale tío, pescale tío porque si? cayeron o no? si? si? cayó uno ah a ver si ya llevan ayúdale a tu papá que ya está atrapando más tiene frío el temo el temo el temo el temo hay se vuelve jajaja Ahí va la malla Otro más, otro más Otro grandote Otro tiburón Asusta a los tiburones Para que caigan